Villa Alemana Noticias Un centenar de vecinos se dio el puntapié inicial a las actividades deportivas y recreativas en el Parque El Álamo para este 2019, dando comienzo también al convenio que permitirá la administración compartida del lugar de la Municipalidad de Villa Alemana, Servio y dirigentes vecinales. Esta instancia busca descentralizar el deporte comunal de las dependencias municipales, llevando actividades a un parque que considera una parte importante de las poblaciones del sector sur de la comuna, las que ahora podrán hacer uso de este espacio público y participar de las disciplinas que se encuentran disponibles, entre ellas talleres de skateboard, iniciación deportiva, baby football, entrenamiento funcional y baile entre niños. El municipio de Villa Alemana y la gobernación de Marga Marga entregaron del Fondo Social Presidente de la República a seis organizaciones sociales de la comuna, entre ellas el Club Deportivo La Palmilla, la Junta de Vecinos Don Fernando, Junta de Vecinos Habitacional Conjunto Villa Ojos de Agua, la Junta Puerto Marino VI, la Agrupación Folclórica del Adulto Mayor Ucambilla y el Club Deportivo Hernán Trisano Avesano. Todas ellas recibieron montos por sobre el medio millón de pesos para realizar arreglos y mejoras en sus respectivas sedes. Las tres postulaciones anteriores, la Junta de Vecinos El Mirador consiguió adjudicar 14 millones de pesos a través del Fondo Social Presidente de la República para ejecutar la pavimentación del acceso a su sede vecinal, la cual incluye una vía habilitada para personas con movilidad reducida. La directiva y sus vecinos recibieron el cheque de manos del alcalde, la gobernación de Marga Marga y las autoridades de la comuna. Gran noticia para los vecinos del sector El Rocío. El municipio de Villa Alemana y Servio se reunió con los dirigentes de la Junta de Vecinos Villa El Rocío para afinar los últimos detalles de las obras de pavimentos participativos en el sector, que abarca un total de 728 metros lineales de obra. A partir de febrero se ejecutarán los trabajos que fueron financiados por el municipio y Servio en las calles Los Quetehues, Las Perdices, Las Tórtolas y Los Orzales. Municipalidad de Villa Alemana hizo entrega de la certificación por el llamado número 28 al Comité de Pavimentación y a las Juntas de Vecinos Viñas y Canteras, quienes adjudicaron el programa de pavimentación participativa 2019, con el cual podrán ejecutar las obras de una de sus calles principales. La Junta de Vecinos de la Comuna y el alcalde de Villa Alemana, José Zabat Marcos, realizaron el primer Consejo Comunal de Presupuestos Participativos 2019, cuyo objetivo fue orientar y aclarar dudas en términos de procedimientos de futuras postulaciones, instancias que también sirvió para plantear nuevas ideas, para generar mayor participación de la ciudadanía en estos proyectos. Las Juntas de Vecinos, Villa Aurora y Las Américas, a través de la postulación de presupuestos participativos, consiguieron adjudicar nuevas máquinas de ejercicios para sus plazas. El primero de los casos es la construcción de su sede vecinal y la instalación de agua, luz y alcantarillado en el segundo. Nuevos baños, puertas de exterior, computadores, impresoras y sillas, consiguió la Junta de Vecinos, Villa Germania, gracias a la postulación de los exitosos presupuestos participativos. A través de esta misma plataforma, el Club de Lucha Libre Sangre Nueva, logró obtener amplificación y placas estructurales para el ring en que se desarrollan sus peleas, mientras que vecinos de la población Los Almendros, a través de su comité de adelanto, se publicaron pocos con y sin sensor de movimiento para su comunidad. La comuna de Villa Alemana sigue avanzando, gracias al trabajo en conjunto de sus juntas de vecinos y el municipio de Villa Alemana. Un emotivo aniversario número 90 celebró la primera compañía de bomberos de Villa Alemana, instancia donde se realizaron premiaciones por años de servicio, mejor compañero y miembros honorarios, destacando en esta última categoría al señor Héctor Aranda Rodríguez, que cumplió 65 años ejerciendo su labor de bombero. El evento se llevó a cabo en dependencias del Teatro Pompeya y contó con la presencia de familiares, amigos, autoridades y bomberos destacados de otras compañías. En esta ocasión agradecemos la presencia de diputados, consejeros regionales y autoridades de la comuna. La oficina municipal de asuntos indígenas certificó a 20 beneficiarios en el marco del programa de aprendizaje lingüístico de Mapo Dungún, el Arruca Lewén, Huitra Purán, financiado por Fondar. El curso consistió en un programa de aprendizaje de nivel básico y avanzado, cuyo objetivo es recuperar, mantener y conservar parte de la lengua mapuche como una herencia cultural. Durante la actividad se realizó una ceremonia tradicional y una muestra de cocina mapuche que contó con la participación de la primera autoridad de la comuna, el alcalde de Villa Alemana, José Zabat Marcos, y el director del Hospital de Peña Blanca, Cristian Galvez López. En la presencia de centenares de niños villalemaninos, la Municipalidad de Villa Alemana realizó el evento gratuito Vacaciones Felices para celebrar el descanso estival de niños y adultos en el Parque Cívico Belén de la Comuna. El evento contó con cuatro piscinas y siete juegos inflables, animación en vivo que permitió pasar una extendida tarde en el centro de la ciudad. Esta actividad tuvo como objetivo entregar una opción divertida y gratuita a aquellos padres y familias que por alguna razón no pudieron desplazarse fuera de la comuna para vacacionar e disfrutar de un grato momento en familia. El municipio de Villa Alemana recibe donación de material hospitalario por parte de la fundación Vamos Que Se Puede, hecho que permitirá beneficiar a familias y pacientes de los Cefam de la comuna para mejorar la calidad de vida a quienes enfrentan diversas y delicadas situaciones de salud. Dicha donación contó con cinco catres clínicos, cinco colchones, cinco lámparas para los respectivos catres, cinco burritos con canastillos, dos sillas de ruedas, una caja de toallas y una de colchas cuya cantidad hace un total de 200 artículos por caja respectivamente.